De regreso para hablar de deportes, lo habíamos prometido, presento a Ezequiel Leonardo Martino, nuestro especialista. Bienvenido Ezequiel, ¿cómo le va? ¿Qué tal José? ¿Cómo le va? ¿Cómo tiene que jugar el seleccionado de fútbol de cara al partido de local frente a Perú y además también frente a Ecuador de visitante? Tiene que volver a jugar San Paoli con línea de 3, tiene que poner línea de 4, lo tiene que sacar a Dybala, hay que poner doble, 5. Bueno, a ver Ezequiel, un poquito tejé algo de todo esto que hemos charlado. Primero tiene que jugar con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Hay que sacar dos resultados positivos, por lo menos, por lo menos no, hay que ganarle a Perú de local, tanto en la cancha de River, en la cancha de Boca, como se viene diciendo, o donde sea. Hay que ganar. Hay que ganar, si o si contra Perú hay que ganar porque si no, si pierde contra Perú de local, ir a jugar a Ecuador. Ecuador, representando lo que es jugar en Ecuador, en la altura y con los partidos pasados y los resultados negativos en Ecuador, creo que un buen resultado en Ecuador es un empate, mínimo un empate. Argentina tiene que hacer por lo menos 4 puntos el 5 de octubre y el 10 de octubre, cuando se van a jugar las últimas dos fechas de eliminatoria. Y va a tener que jugar con línea de 4, como siempre jugó Argentina, como jugó toda la vida. Quizás también puede jugar con una línea de 5, como lo jugó en el campeonato mundial de Brasil, con un Sabela que jugaba con dos volantes que te mata, que los mataba porque los volantes iban en retroceso cuando defendían y al ataque, en el momento de atacar el equipo, con mucho recorrido y con mucho desgaste, pero a Argentina le funcionó, así también jugó la selección del 86 de Bilardo. Los nombres, no sé qué nombres puede llegar a cambiar el técnico Sampaoli porque en realidad son todos figuras mundiales. Este último fin de semana los delanteros, los 4 delanteros argentinos hicieron goles, compitieron goles, hasta los no convocados, el Kun Agüero hizo un gol, Higuain hizo un gol, Di Bala hizo un gol, Messi hizo 3 goles. ¿Qué me falta? Kun Agüero hizo un gol. Los dijo a todos, no importa, hasta Higuain. Hasta Higuain, no, pero es algo increíble. Entonces, números y nombres, o en realidad nombres no, porque los nombres están. Quizás tenga que ajustar un poquito lo que es la mitad de la cancha, que perdió el juego o perdió el fútbol el segundo tiempo del partido contra Venezuela y no puede jugar mano a mano con tres defensores, más en estos partidos que tiene que ir a buscar resultados. Mano a mano ya no, va a tener que jugar con tres volantes y un stopper, un libero, y ir a buscar resultados. Y tener la pelota, obviamente, que si Argentina no tiene la pelota, no sabe jugar. Si a Messi no le dan la pelota, Messi no puede jugar. Y volvemos a repetir el tema de la semana pasada. Todos se defienden con Argentina. Todos juegan a defenderse con dos líneas de cuatro, pero Argentina, con el potencial que tiene, puede romper esas líneas. Tendrá que intentar, tendrá que ir y tendrá que cansar al equipo rival para tratarse de un gol. Es algo que nos tiene al hilo y a la expectativa de qué va a pasar. Sí, de hecho, empezó, volvió a la Superliga y de lo que se habla es de la selección. Totalmente. O sea, para que te des una idea, nosotros elegimos a este tema porque es el tema que más te interesa a vos, que más te preocupa, ¿no? Más allá de lo que le pasa a River, a Boca, a Quilmes, a Temperley, a Independiente, a Racing. Porque hace mucho que la selección argentina no estaba al borde de quedar afuera de un mundial. Está muy cerca. Y está muy cerca. En el 90 estuvo, jugó un repechaje. Pero esta vez, no solamente Stan Vilo juega el repechaje o no, Stan Vilo en llegar y en quedar afuera. Porque si Paraguay gana, si Perú nos gana, si Ecuador nos gana, Argentina queda totalmente afuera, puede quedar sexta. Perder un punto, o perder, en este caso, dos puntos por un empate con alguno de estos dos rivales puede ser no clasificar. Por eso se está manejando el tema de jugar en la bombonera, porque el público está muy cerca y va a meter mucha presión a lo que es Perú. Me permito dudar de eso. Me permito dudar porque estos jugadores lo que tienen, puntualmente lo que les pasa es la presión que reciben cuando juegan con la camiseta argentina. Sobra experiencia. Falta juego, nada más. Bien, Ezequiel, te quiero presentar al igual que Urpesta. Este chico es del conurbano Bonarense Sur. Estudió, estudia en realidad, en el colegio Atanasio Lanz, en un terciario de educación física. Esto queda en Verasategui. Y en este caso, Liguel Curpeta, que es nuestro entrevistado, participó de la selección argentina universitaria. Se metieron entre los mejores ocho del mundo. Algo que fue una sorpresa, porque los japoneses, los coreanos, los franceses, son de los mejores del mundo. Y los argentinos ahí estuvieron metiéndose entre los mejores y dejaron una muy buena imagen. Incluso a los chicos de la selección universitaria le han prometido la posibilidad de estudiar en una universidad norteamericana. Liguel Curpeta para todos nosotros. Yo estudié Educación Física en Atanasio Lanz. Estoy en segundo año. Y por medio del equipo de Atanasio fue que se me presentó esto. Fui a la selección de fútbol 11. Jugamos el primer partido con Corea. Ganamos 2 a 1. Era el candidato Corea. Cuando le ganamos era terrible la felicidad de todos. Y hasta lo mismo de otra disciplina. Se nos acercaban y nos decían que no podían creer que Corea era el candidato. Después del segundo partido volvimos a ganarlo contra Sudáfrica. Y ahí ya casi estaba asegurada la clasificación. Después del tercer partido nos tocó perder contra Ucrania. Fue, clasificamos primero y Ucrania segundo. Al llegar a cuarto nosotros nos aseguramos la plaza para poder competir en Italia. En Nápoles. Se van a hacer en 2019 los nuevos Juegos Olímpicos. Y bueno, estar ahí ya para nosotros era increíble. Lo que sí queríamos seguir. Estábamos tan cerca. Llegamos hasta el 4 a 4 en penales. Contra Francia. El quinto de los Ramos y meten el quinto de ellos. Hermoso. Fue una experiencia única. Era terrible ver la cantidad de cultura que se presentaron ahí. En el mismo lugar. Todo dentro de la Villa Olímpica. Lo más lindo que me pasó fue representar a Argentina. Creo que desde chico fue lo que soñé siempre. Poder vestir esos colores. Y sí, se nos presentó a todos los chicos una posibilidad de poder estudiar en Estados Unidos. Es como una beca que nos dieron para seguir nuestra carrera allá. Y además acompañarla con el deporte. Sí, me llama mucho la atención. Estoy pensándolo. Viendo cómo es en realidad eso. Y creo que si se presenta me iría a estudiar allá. Ese era Ligüel. Las felicitaciones para él y para todo el equipo argentino. Recordemos, es un joven estudiante del Conurbano Bonarensa Sur. El único representante del Conurbano Bonarensa Sur en este caso. Estudia Educación Física en Berazategui. Tenemos también algo de básquet. Sí, estuvimos hablando con Juan Ferreira. El ex-DT, hace un mes que dejó de ser ex-DT del primer equipo del Deportivo Brasategui. Justo, casualmente. Este Deportivo Brasategui que ha ganado diferentes copas a nivel nacional. Nacional de clubes del básquet. E internacional. E internacional, le ha ganado la Copa Sudamericana de clubes. El Deportivo Brasategui es uno de los equipos más importantes a nivel básquet femenino. En lo que es el Conurbano Bonarensa a nivel país. Estudia, nos hablando con él. Dejó de ser técnico, pero no dejó de ser técnico para abandonar la carrera. Sino que es el ayudante de campo de Santander. El técnico de la selección femenina de básquet de mayores. Estoy usando con el gallego, porque lo que los conocemos le decimos el gallego. Y nos contó más o menos cómo fue la preparación. Cómo fue haber clasificado para el Mundial de España que se va a disputar el año que viene. En su madre patria. En su madre patria. No algo muy común para la selección de básquet de Argentina. Porque en años anteriores el básquet femenino no ha sido tan relevante y tan trabajado. Y le ha costado mucho clasificar para Mundiales. Es un logro clasificar para un Mundial. O en los años pasados. Esta vez clasificó de muy buena manera. Salió segunda en un torneo disputado en la Argentina. Y el gallego nos contó. ¿Qué espera para ese Mundial? Lo que fue clasificar y cómo se trabaja con las chicas. Vamos a ver la nota. La verdad que muy cómodo. Una experiencia enriquecedora. Y sobre todo satisfactoria. Poder ayudar a mis compañeros del cuerpo técnico a clasificar al Mundial. La verdad que me llena de orgullo y satisfacción. Y mi rol dentro del cuerpo técnico era el seguimiento de las jugadoras argentinas. Tanto aquí en el interior como en el exterior. Y también un poquito encargarme del campeonato del scouting propio. Y de las jugadoras rivales. Una vez que terminó la Liga Nacional. Sí entramos casi en un régimen de concentración. Que casi 45 días. Entre casi 10 días en San Luis. Y luego concentrabas en el Senar. Que entrenábamos doble turno. Incluso partidos con masculino. Fue una serie muy disputada. La verdad que una preparación intensa. Corta pero intensa. Sobre la selección de jugadoras. Yo creo que formaron un grupo humano muy bueno. Un grupo ya que venía trabajando en diferentes procesos. Que creo que ahora hizo un clic. Y encontró una sinergia súper positiva. Las jugadoras ya empiezan a sentir lo que es el... O a pedir pista para buscar un rol más profesional. Y creo que también los directivos ya se están poniendo un poquito más a la altura. De dar soluciones a las jugadoras. Un buen preparador físico. Nutricionista. Kinesiología. Un gimnasio. Cosas que son junto con lo basquetbolístico muy importantes. Para el desarrollo de la jugadora. Yo creo que lo más difícil de ir a un mundial es precisamente ir al mundial. Fíjate ahora la selección de fútbol. El calvario que está sufriendo para clasificar. Y yo creo que el verdadero éxito de Argentina a nivel femenino en el basquetbol. Ha sido clasificar al mundial. No es un mundial de 24 como es en el fútbol. Es un mundial de 16. Y solo hay 16 equipos. Y cuenta que está fuera. Está Serbia, Italia, Brasil. Muchos equipos han quedado fuera. Y nosotros creo que con mucho trabajo y planificación hemos logrado clasificar. Hay que valorarlo. Por lo menos no he hablado con mis compañeros del cuerpo técnico. Pero el mío personal. Y creo que el del cuerpo técnico será ser competitivas. Y dejar a Argentina lo más alto posible. Ese era Juan Ferreira, ahora director técnico, en este caso en el equipo técnico de Santander. El entrenador nacional femenino de básquet. Antes Juan Ferreira, entrenador de Vera Sategui, del Club Deportivo Vera Sategui. Gracias Ezequiel, como siempre. Nosotros nos reencontramos con vos nuevamente acá en Somosur en HD. Siempre en HD. Para darte la mejor información, análisis y debate de muchos temas que te preocupan. Quédate con nosotros. Nos encontramos en cualquier momento la semana que viene.